RICURA SABROZURA AINAMA Y ese atrevimiento no No te lo consiento Y ese atrevimiento Fuera de lugar Y de situaciones que yo Que yo no comprendo Ese atrevimiento no No, no lo voy a aceptar Y ese atrevimiento no Como no lo entiendo Ese atrevimiento y esa confianza Llenaron de horror La dulce esperanza De ese sentimiento Que llaman AMOR Y francamente no No, no, no No sospechaba Que en ti Ronda la tal Pero tal Pero tal decisión Y por momento Aunque yo no quiera Me voy llenando Oye bien De indignación Y ese atrevimiento no No, no lo consiento Y a ver si hasta pienso Que ha sido un alarde Por eso te advierto Y vuelvo a explicarte Que fue de tu parte Oye, oye bien Y un atrevimiento Y atrevimiento no Yo no lo consiento Seguro que no Seguro que no Que no, que no, que no Que no, yo no lo consiento Mula Atrevimiento no Yo no lo consiento Con esa cara tan linda Y sin sentimiento Mula Atrevimiento no Yo no lo consiento Con ese cuerpo tan bello Y tu me rebate y me manda Atrevimiento no Yo no lo consiento Camina La rosura Baila más Yo no lo consiento Tan seguro que no Que no, que no, que no, que no Yo no lo consiento Con esa cara tan linda Me mata Yo no lo consiento Tu cuerpo a mí me rebata Tus ojos me matan Yo no lo consiento Tú me vuelves loco, mulato No sé qué voy a hacer Yo no lo consiento Es que tú me sacas fuera de paso Por eso es que me vuelvo allá Yo no lo consiento Yo no lo consiento Tú me hayas Te amo Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Déjate de atrevimiento, mulata, déjate Dejate de atrevimiento, mulata, regate Dejate de atrevimiento, mulata, regate Dejate de atrevimiento, mulata, regate Soba la baramba con un rime a un Pulata de atrevimiento, mulata, regate ¡Suscríbete! 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 Si señor Son palos de ra que va a rir Diséñale para donde está la venta Pa' que te respete La gente en Santa Clara Si señor Gira, 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 gira Bueno que va a respetar o no va a respetar Toma Cosa rica Sabrosura Sabrosura Esto es ricura Toma Toma